No sé por qué te odio tanto, pero es así Y es que esto me da vergüenza, me hace vomitar No sé lo que me sucede, qué me pasa a mí Y es que ya no te soporto, píntate de aquí Dame conmigo ya, no te quiero más No duela la rama, ya no me deja de estirar Tú robaste que me hubiera, te quería así Pero tu afición era grande y estás en Madrid Ahora eres la diputada de un partido ruin Y la repulsa que siento ya no tiene fin No me convences ya, no voy a votar Esa papeleta no me vale pa' fumar Porque antes volaba Porque antes volabas Mis sueños llenabas Pero ahora eres pa' atrás Hoy voy a hacer las maletas Me voy de París Y es que la cosa es miseria Tengo que partir Me da igual, ocho, ocho, ochenta Roma o Pequín Tú rechazaste mi oferta Y no hay San Valentín No me convences ya, no me gustas más En la camión de la luz Y en la camión de la luz Y no hay San Valentín 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 ¡No tenemosiamente que vayas! ¡Suscríbete al canal!